Buenas tardes, mi nombre es Irene Lafarga-Previdi, soy coordinadora de vinculación comunitaria del Centro de Investigaciones Colaborativas en Disparidades de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas, el cual en colaboración con el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, estamos realizando una serie de charlas sobre el impacto del COVID-19 en poblaciones vulnerabilizadas o que se encuentran en mayor riesgo ante esta situación de emergencia. Durante la tarde de hoy estaremos conversando sobre la salud cardiovascular en tiempos de pandemia. Los recursos invitados para esta charla son el doctor Jorge Ducongé Soler y la doctora Lorna Torres Rosario. Antes de comenzar les voy a presentar una breve reseña de cada uno de los panelistas y luego los dejo con ellos para que les hablen más en detalle sobre el tema de esta tarde. El doctor Jorge Ducongé, farmacéutico, en la actualidad es director del Laboratorio de Farmacogenómica y Medicina Personalizada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas y también profesor de la Escuela de Farmacia en esta institución. Obtuvo su grado en farmacia en la Universidad de La Habana, Cuba, donde comenzó su adiestramiento en farmacometría. Luego terminó su especialización en modelación farmacocinética y farmacodinámica en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Adicional, completó un programa de certificación en farmacogenómica y medicina de precisión para farmacéuticos en el Colegio de Farmacia de la Universidad de Florida. Desde el año 2008 ha liderado los estudios farmacogenómicos en hispanos del Caribe con condiciones cardiometabólicas y salud mental a través de varias subvenciones otorgadas por los Institutos Nacionales de Salud, siendo pionero en el desarrollo de modelos de predicción y análisis de los patrones de mezcla en esta población. También ha llevado a cabo varios proyectos de análisis de farmacocinética y farmacodinámica y además ha publicado sobre 120 artículos científicos, revisiones y capítulos de libros, además de haber participado en múltiples eventos científicos a nivel local e internacional. Por su parte, la doctora Lorna Torres Rosario es médico residente de primer año del programa de entrenamiento de medicina interna de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Obtuvo su grado de medicina con honores magna cum laude de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Cursó su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde se graduó con bachillerato en biología celular y molecular. Como residente de medicina interna tiene especial interés en el área de cardiología donde desea especializarse. Actualmente se ha unido al laboratorio que dirige el doctor Duconge para expandir su conocimiento y lograr un impacto en la comunidad científica y en el bienestar de sus pacientes. Así que ahora los dejo con el doctor Duconge y la doctora Torres para que nos hagan su presentación sobre el tema de salud cardiovascular y COVID-19. Adelante, gracias. Gracias, saludos. Buenas tardes. Yo soy Lorena Torres. Muchas gracias por la introducción. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes durante la tarde de hoy en un tema sumamente importante y pertinente a nuestros tiempos, que es el paciente cardiovascular en tiempos de pandemia, los retos y precauciones que enfrentan ante el COVID-19. A continuación, estos son los temas que estaremos discutiendo durante la tarde de hoy. Comenzaremos por un breve recorrido del sistema cardiovascular, la relevancia que tienen estas condiciones en la actualidad para luego continuar al tema que más nos interesa en la tarde de hoy, siendo el paciente cardiovascular en los tiempos de pandemia y los retos que enfrenta como población. Para comenzar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares? Rápidamente pensamos en el corazón y las enfermedades que lo afectan a él directamente. Sin embargo, este sistema se compone de muchas otras partes. El sistema cardiovascular está compuesto desde los vasos sanguíneos que incluyen las venas, las arterias, los capilares, que son los vasos más pequeños que bañan nuestros tejidos y órganos que forman un circuito por todo nuestro cuerpo para poder entonces transportar la sangre, que es la que lleva oxígeno y nutrientes a nuestros tejidos y órganos y a su vez va recogiendo los desperdicios que serán eliminados y todo esto ocurre gracias al bombeo del corazón. Quizás se puede decir que esta es la función principal, la función más importante del sistema cardiovascular, que es garantizar el transporte de la sangre y este oxígeno por todo nuestro organismo. En la siguiente laminilla, entrando en cada uno de estos componentes con un poco más de atención, ya que para nuestra discusión más adelante sobre enfermedades cardiovasculares, es importante entender cada uno de sus componentes porque cada una de estas estructuras y cada una de estas partes pueden formarse. En primer lugar tenemos el corazón, que es esta estructura muscular que está compuesta por cuatro compartimientos, que incluye dos aurículas o atrios y dos ventrículos. Adicional a esto, posee cuatro válvulas que componen el corazón. Para comenzar y describir un poco su función y su rol, tenemos la aurícula derecha o el atrio derecho. Esta es la zona del corazón que recibe toda la sangre que ya no tiene oxígeno. Esta es la sangre que ya ha recorrido todo nuestro organismo y ha cumplido su función de dejar esos nutrientes, de dejar todo lo necesario para que nuestros tejidos funcionen. Una vez llega al atrio derecho, por parte de la vena cava superior e inferior, pasa por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Este se encarga de empujar esta sangre que no tiene oxígeno por el tronco pulmonar. Entonces pasa por la válvula pulmonar al tronco pulmonar y aquí llega al área de los pulmones. Entonces donde nuevamente esta sangre, gracias a la función de los pulmones, puede entonces bañarse nuevamente de oxígeno para así entonces llegar al área de la aurícula izquierda o el atrio izquierdo que pasa por aquí, por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo que hará la función final de empujar con fuerza esta sangre a través de la válvula órtica para entonces que esta sangre nueva, oxigenada, pueda entonces comenzar nuevamente el recorrido por nuestro organismo. Entonces, por otra parte tenemos las arterias que en su mayoría transportan sangre con oxígeno y tiene una función vital y su estructura es importante para que esta función pueda ocurrir. Más adelante veremos por qué y así poder llevar la sangre con los nutrientes y hormonas a los tejidos. Y por otra parte tenemos las venas, no menos importantes, que también recorren todo nuestro cuerpo así completando el circuito para recoger entonces la sangre, que en su mayoría ya no tiene oxígeno, para entonces comenzar nuevamente el ciclo de regresar al corazón y oxigenarla. Entonces, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? Son todos aquellos trastornos o eventos que ocurren, que afectan o que pueden afectar cada una de estas partes incluyendo el músculo del corazón, las válvulas del corazón, las cavidades del corazón, las arterias, las venas y estas enfermedades provocan que ellas no puedan funcionar como deberían. Y algunas de estas enfermedades que son bastante conocidas por la población y por los pacientes, por nosotros, son la por ejemplo, la hipertensión arterial o la presión alta. La que ocurre cuando las arterias están rígidas y se tiene que hacer más presión, por ejemplo, para empujar la sangre. Tenemos la enfermedad coronaria, que es la enfermedad de las arterias que suplen el corazón, porque el corazón es un músculo que necesita del oxígeno, que necesita de esa vida, que la sangre le lleva. Tenemos las enfermedades cerebrovasculares, que son las enfermedades de estos mismos vasos, pero ¿verdad? Los que se encuentran en el área del cerebro. Las enfermedades vasculares periféricas, que incluyen los vasos de nuestras extremidades. Tenemos la insuficiencia cardíaca o el fallo cardíaco, que es cuando el corazón no se encuentra apto para cumplir con la demanda que necesita el cuerpo, que necesita la persona. Tenemos las enfermedades reumáticas y la miocardiopatía. Entonces, es bien importante mencionar que las enfermedades cardiovasculares son enfermedades crónicas. Esto significa, como vemos en el próximo slide, que son enfermedades que requieren un cuidado médico prolongado en muchas ocasiones y son en todas las ocasiones realmente. Y son enfermedades que no tienen cura. Y es bien importante el cuidado médico porque esto requiere el manejo de los síntomas y más importante aún para prevenir las complicaciones que podrían ocurrir si estas condiciones no se controlan. Un ejemplo que me gusta dar o tomar cuando hablo de esto de enfermedades crónicas y sus complicaciones es la presión alta. La presión alta le suelen llamar el asesino silencioso. Muchas veces las personas tienen presiones elevadas, no lo saben, hasta que tienen síntomas o complicaciones como son los derrames, como son la pérdida de visión, ataques al corazón y enfermedades renales, entre otros, que son complicaciones que se podrían prevenir con manejo de estas condiciones. Por otra parte, en la próxima de la minilla, muchas veces nos preguntan por qué ocurren los infartos, por qué ocurren los accidentes cerebrovasculares. Y la realidad es que estas son cosas que muchas veces vienen ocurriendo desde hace un tiempo y este es el resultado final. O sea, un desenlace de unas enfermedades crónicas que ya vienen ocurriendo. Los ataques al corazón ocurren de manera repentina cuando hay una obstrucción en el vaso o en la arteria que está sufriendo una parte del corazón. Entonces la sangre ya no puede llegar y esa parte del corazón muere. La razón por la que ocurre esto es por la acumulación de depósitos de grasa en las arterias, que más adelante pues vamos a discutir que eso es un factor de riesgo que se podría modificar y que se debe tratar. Por otra parte, tenemos los accidentes cerebrovasculares, que muchas veces le llamamos coloquialmente derrame, cuando en realidad pueden tener múltiples etiologías, los accidentes que ocurren en cabeza, ya sean sangrados por presiones descontroladas, que haya algún coágulo, alguna obstrucción, por un evento similar como el que ocurre en el corazón, que es por las placas de grasa que se rompen y se obstruyen. Adicional a esto, en la próxima laminilla vemos que la prevención en este tipo de condiciones es clave. Existen factores que como personas y como pacientes podemos modificar, que incluyen la obesidad, que sería tener un estilo de vida saludable, el control de las presiones que se puede lograr con medicamentos, incluso con la pérdida de peso y una dieta adecuada. El uso de cigarrillos es un factor de riesgo grandísimo para enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Y la actividad física. Por otra parte, tenemos los factores que lamentablemente no son modificables, como la edad. Se ha visto que a mayor envejecimiento del ser humano, pues como envejece la piel, como envejecen algunas estructuras, pues también las arterias van cambiando, los pasos de nuestro cuerpo van cambiando y puede provocar síntomas. La raza, el sexo, ser hombre o mujer o la herencia genética que tenga la persona. Entonces, ¿por qué es importante educar a nuestros pacientes y a la población del riesgo de estas enfermedades y la importancia de cómo prevenirla? Porque la mayor causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardíaca isquémica, que se refiere a esta enfermedad que hablamos de las arterias del corazón cuando se van obstruyendo y no pueden suplir suficiente sangre y oxígeno al músculo del corazón. Y esta, de acuerdo a esta información publicada por la Organización Mundial de la Salud para el año 2020, fue la primera causa de muerte en el mundo. Y seguida cercanamente de los accidentes cerebrovasculares, que también son las orígenes y afectaciones del sistema cardiovascular. Y por otra parte, en la tercera parte, tenemos las enfermedades pulmonares obstructivas. Entonces, en la siguiente, podemos ver cuál es el impacto en Puerto Rico. Pues de acuerdo a la data epidemiológica publicada por el Departamento de Salud en su Plan de Acción para Enfermedades Crónicas 2014-2020, las enfermedades del corazón han sobrepasado otras causas de muerte desde el 2010. Durante este año, en el 2010, las muertes por enfermedad cardíaca causaron el mayor número de defunción con un 17.8% de las muertes ocurridas y siendo seguidas por la causa de muerte provocada por cánceres o neoplasmas, por malignidades. Por otra parte, en esta misma información del Departamento de Salud, que la vemos en la próxima laminilla, esta data del 2014, podemos ver la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en nuestra población. Por ejemplo, en la primera gráfica, nos habla de que los adultos mayores de 65 años, la prevalencia de infuertos del miocardio fue alrededor de 13% en el 2011 y luego en el 2012, fue un 11%. Entonces, por otra parte, la prevalencia de enfermedades coronarias o angina, que es la enfermedad de las arterias del corazón, tuvo una prevalencia de 15.1% y que subió levemente en el 2012 a 15.6%. Así que estamos hablando de que estas condiciones afectan a una población bastante extensa de nuestra isla. Entonces, en vista de lo que hemos discutido y pertinente a nuestros tiempos, nos llega el tema de la enfermedad del COVID-19. Entonces, ¿verdad? Esta enfermedad es causada por un coronavirus. ¿Y qué significa para el paciente cardiovascular? Es verdad, y las personas que padecen de estas condiciones, este nuevo jugador que tenemos entonces en nuestra historia en este momento. Pues para proveer un poco de trasfondo, los coronavirus son una amplia familia de virus que se ha identificado como causante de enfermedades infecciosas del tracto respiratorio. Estos pueden causar enfermedades leves, como un resfriado común, o puede causar, puede manifestarse de manera más severa con pulmonía, incluso, ¿verdad? Desenlaces mortales. Actualmente, entiendo que se han identificado alrededor de siete coronavirus que son capaces de infectar a los humanos, y en nuestra época, en las últimas décadas, los más notables han sido el SARS-CoV, el MERS, y ahora en nuestra época que tenemos, ¿verdad? Desde el 2019, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad del COVID-19. Este virus, ¿verdad? Les traes aquí la imagen para discutirlo un poquito, ya que va a ser relevante a varias cosas que vamos a mencionar más adelante. Es que este virus tiene una estructura bastante, ¿verdad? Que es conocida, y que es consistente, ¿verdad? Entre esta familia de los coronavirus. Y de esto quería mencionar, ¿verdad? Sabemos que están los virus compuestos por diferentes proteínas y material genético, y algo bien importante de este virus es la proteína S, que, ¿verdad? Esta es como la proteína, una de las más que se ha descrito, y es la que más se habla sobre ella cuando hablamos de coronavirus, porque es la que conoce, por decirlo así, la puerta de cómo infectar a nosotros los humanos, la que conoce entonces cómo entrar a nuestras células e infectarlas. Y como dato curioso, pues, el coronavirus recibe este nombre porque estas espigas, estas proteínas, parecen una coronita debajo del micropopio. Entonces, en la próxima imagen, ¿verdad? Esto ya probablemente lo hemos escuchado mucho y, ¿verdad? Lo hemos escuchado anteriormente. Esos son los signos y síntomas de la enfermedad causada por el COVID-19. Estos pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Este periodo entre la exposición, ¿verdad? Y la presentación de síntomas se conoce como la incubación y los signos y síntomas más comunes que se han descrito. Pueden incluir fiebre, tos, falta de aire, malestar generalizado y pérdida de olfato. Algo muy importante para traer a la discusión son los métodos de transmisión. Se ha establecido que la transmisión de la enfermedad del COVID-19 mayormente ocurre por contactos cercanos. Cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, puede aerosolizar partículas que pueden infectar a otra persona. También hay estudios que han indicado que el virus puede permanecer activo hasta 3 horas en el aire y transmisión por superficie. Que por ese entonces muchas campañas de salud pública y mucha educación ha sido bien empática en la limpieza de superficie, en la desinfección de superficie. Por otra parte, cuando hablamos de transmisión comunitaria, es una duda que he visto frecuentemente. Esto se refiere a cuando una persona que no sabe que ha tenido contacto con una persona enferma, adquiere el virus, ¿verdad? Sin saber entonces que ha tenido contacto con alguien que está infectado. Entonces, en el próximo slide, pues, ¿verdad? Se ha descrito que personas adultas de cualquier edad con ciertas condiciones médicas preexistentes pueden ser más propensas a enfermarse severamente al contrario del COVID-19. Y enfermarse severamente se refiere a que la persona podría requerir hospitalización, cuidado intensivo, asistencia médica, perdón, asistencia mecánica que le ayude a respirar o incluso que podría provocarle la muerte. De acuerdo a las cifras del CDC, más del 80% de las muertes que ocurren ha sido en personas de más de 65 años de edad y más del 95% de las muertes por COVID ha ocurrido en personas mayores de 45 años. Entonces, sí se han identificado varias condiciones médicas que en la lista más extensa y comprensiva está disponible en el CDC y en el próximo slide menciono algunas que son bastante relevantes a nuestra población, ¿verdad? Que pueden predisponer de cierta manera que un paciente tenga una manifestación severa de lo que es la enfermedad de COVID-19. Entre ellas se encuentran las enfermedades pulmonares crónicas, que es como la hipertensión pulmonar, la enfermedad obstructiva, los pacientes que tienen cáncer o que están inmunodeprimidos. También incluye personas con condiciones genéticas, ¿verdad? Que les causan un estado de inmunosupresión. Las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 y el paciente pues que nos ha traído aquí al día de hoy, que son los pacientes con afecciones, con condiciones cardíacas. Entre ellas, notablemente, pacientes con fallo cardíaco, pacientes con enfermedad coronaria, hipertensión o miocardiopatía. Entonces, en el próximo slide, se han descrito en varias maneras o mecanismos que la enfermedad del COVID-19 puede agravar enfermedades cardiovasculares preexistentes o incluso causar enfermedades cardíacas. El COVID-19 se asocia a un estado elevado de inflamación que se ha visto que podría inducir inflamación vascular, miocarditis, que es inflamación del músculo del corazón, que más adelante hablaremos un poco, o incluso arritmias, que son afectaciones del sistema de conducción del corazón, de cómo se generan los latidos. Incluso se han realizado y se están realizando investigaciones que utilizan marcadores de daño cardíaco como son las troponinas, que son proteínas que se liberan del músculo del corazón cuando este sufre un daño. Y se está evaluando cuál es la prevalencia y la incidencia de este tipo de daño al corazón con el COVID. Y también se ha observado que puede exacerbar enfermedades como fallo cardíaco, infección directa del músculo causando miocarditis y también notablemente la formación de coágulos. En el próximo slide entramos un poco más en por qué se ha visto que los pacientes de fallo cardíaco suelen mostrar una presentación más severa de COVID-19. Y esto generalmente se han descrito varios mecanismos, pero básicamente incluyen en que el fallo cardíaco provoca que el corazón esté en un estado más débil y que el corazón no pueda fácilmente cumplir con las demandas que podría requerir el organismo al encontrarse en un estado distinto al que usualmente se encuentra. Entonces, si por ejemplo el COVID causa niveles bajos de oxígeno en la sangre cuando muestra síntomas de severidad. Y si el corazón no está recibiendo este oxígeno necesario en un corazón que ya está débil, en un corazón que ya tiene una enfermedad, pues esto podría causar una exacerbación en los pacientes de fallo cardíaco. Por otra parte, en el próximo slide tenemos la miocarditis. La miocarditis lo que significa es que hay una inflamación del músculo del corazón y esto puede ocurrir por causa infecciosa o no infecciosa. Y esto puede ocurrir de manera repentina, que se llama de manera aguda, de manera subaguda o puede ser algo crónico. Y las presentaciones o síntomas de la miocarditis pueden ser muy variadas. Pueden ser desde fatiga, dolor de pecho, fallo cardíaco, arritmia, incluso choque o muerte súbita. Y sí en el pasado se han identificado varios virus que son capaces de provocar esta condición. Y unos más notables son los coxac y virus y los adenovirus. Y ahora en nuestra época, pues tenemos que se han identificado casos asociados al SARS-CoV-2, que es la enfermedad del coronavirus 19. ¿Verdad? Se han descrito también múltiples razones por las que esto podría ocurrir, entre ellas el estado de alto grado de inflamación que provoca la enfermedad del coronavirus y también esta invasión directa al músculo cardíaco. Podrían ser varias de las causas que provocan entonces una miocarditis en pacientes de coronavirus y en pacientes con etiología infecciosa. Entonces, en el próximo slide hablamos entonces de un tema también que ha sonado mucho en las últimas semanas y vamos a comenzar hablando de que la incidencia de coagulopatía, ¿verdad? De problemas con formación de coágulos, tanto venosas como arteriales, ha llamado la atención de los médicos e investigadores desde que comenzó la pandemia. Y sí se sabe que en pacientes críticamente enfermos tienen mayor predisposición a formación de coágulos, especialmente en las venas profundas de las piernas. Y estos riesgos se deben a que se encuentran inmovilizados en ventilación mecánica o que tienen accesos venosos centrales o que tienen deficiencias nutricionales, pero sin embargo, se ha observado que el SARS-CoV-2, que es la enfermedad COVID-19, parece tener un mecanismo un poco único de él de inducir incluso más un estado procoagulable o hipercoagulable. Este artículo está bien interesante, lo incluí al final en la referencia, donde se describe un mecanismo bidireccional de cómo el coronavirus, ¿verdad? Se cree que hay dos razones principales por el coronavirus induce este estado procoagulable. Y mayormente se debe a que el origen de esto es la inflamación severa que ocurre por el COVID-19 y se cree que esto ocurre al momento de infección a nuestro organismo, a nuestras células, se liberan varios factores de inflamación y adicional la presencia del virus, ¿verdad? Aunque no esté infectando la célula en ese momento, se asocia, ¿verdad? Que se genera inflamación por parte del sistema inmunológico. Y, ¿verdad? Esto puede causar que las plaquetas, por ejemplo, comiencen a agregarse y se continúen activando otros factores, ¿verdad? Que juegan papeles importantes en la formación de coágulos y que finalmente se formen coágulos. La complicación de coágulos que, ¿verdad? Más importante y que ha tenido mayor incidencia de acuerdo a este estudio ha sido, ¿verdad? La presencia de coágulos en los pulmones, que son los émbolos pulmonares, que en el próximo slide lo mencionaba, que ha sido la manifestación más común del COVID-19 en cuanto se refiere a coágulos, a estar pro-coágulos. Entonces, en el próximo slide, ya entonces llegamos, luego de haber discutido esto, a cuáles son los retos y precauciones ante el COVID-19 de los pacientes cardiovasculares. Esta ilustración publicada por CardioSmart señala varias cosas que a nosotros nos gustaría abundar un poco más. La primera es la utilización de la mascarilla, que todos lo conocemos, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia. La segunda, vacunarse tanto para el COVID-19 como para la influenza. La vamos a discutir un poco más. Por otra parte, discutir las dudas con tu médico y notificar los síntomas, mantener tus medicamentos al día y las citas médicas, que también me gustaría enfatizar eso un poco y mantenerse activos. En el próximo slide, les voy a hablar de algo que el doctor Dupont me mencionó y discutimos que era algo bien importante para mencionar en la tarde de hoy. Es que durante la pandemia, la salud de miles de puertorriqueños se ha visto trastocada por la emergencia que ha provocado el COVID-19. Y algo que lamentablemente ha sucedido durante estos meses, y más notado al principio de la pandemia, fue la pérdida de servicios de salud, que se vio reflejado en las miles de citas que quedaron canceladas, tanto como por proveedores de salud, por los mismos pacientes. ¿Verdad? Ese miedo real que existía en un momento, y que aún existe, ¿verdad? De instituciones médicas o facilidades clínicas por la preocupación a contagiarse. Les traigo este estudio a colación, ya que ejemplifica, ¿verdad? Cómo las condiciones médicas crónicas han pasado a un segundo plano con el enfoque primordial que le hemos dado a atender a esta emergencia en los últimos meses, en los últimos años. Y, ¿verdad? Dejar a un lado las condiciones crónicas o en las citas médicas, ¿verdad? Se está viendo reflejado en pacientes con enfermedades más severas o exacerbaciones de sus condiciones preexistentes. En este estudio, con un título bastante llamativo y, ¿verdad? Real, es la epidemia invisible, ¿verdad? Que es el descuido del manejo de las enfermedades crónicas durante COVID-19. Coloqué la referencia más abajo también, la referencia, ¿verdad? Porque si alguien quiere, ¿verdad? Seguirlo, porque es un estudio que está básicamente en construcción. Se está realizando en dos hospitales de Estados Unidos y lo vi en la revista de medicina interna, el Journal of General Internal Medicine, ¿verdad? Y es que estas personas decidieron, eligieron dos condiciones crónicas o dos condiciones que se detectan, ¿verdad? Y tienen un trayecto crónico en el paciente, como lo que es la hemoglobina glicosilada y los niveles inadecuados de grasas como el LDL. Pues ellos decidieron tomar, esto usualmente para detectar la diabetes y los niveles inadecuados de estas grasas, LDL, pues se hacen pruebas de discernimiento. Son las pruebas de rutinas que se utilizan, ¿verdad? Para asegurarnos que todo está bien o si hay alguna condición, pues atenderla. Pues ellos tomaron la cantidad de estas pruebas de discernimiento que se estaba haciendo antes de comenzar la pandemia. En la primera, ¿verdad? Vemos como, entiendo que en marzo 2020, ¿verdad? Antes de que se declarara la pandemia, la cantidad de pruebas que se realizaba era de discernimiento, era mucho mayor a la cantidad de pruebas que entonces se realizó posterior a la pandemia. Igual ellos tomaron, ¿verdad? El número de prescripciones nuevas que se estaban haciendo para estas enfermedades que eran diagnosticadas como nuevas, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Y era de esperar que si no se estaban diagnosticando, pues también las prescripciones de estos medicamentos estaban disminuyendo. ¿Verdad? Y esto lo que ejemplifica es cómo se ha dejado a un lado el cuidado médico rutinario y la atención a las condiciones crónicas. En nuestra exhortación como profesionales de la salud es que continúen su seguimiento médico y se han desarrollado varias herramientas como la telemedicina que aunque no es a lo que estamos acostumbrados, sirve como herramienta de comunicación. Por otra parte, de su médico ya no estar disponible, que es algo que escuchamos, pueden comunicarse con su proveedor de plan de salud que le puede ofrecer opciones de médicos primarios, especialistas aledaños. Y, ¿verdad? Otra exhortación es que si sus síntomas empeoran o sus síntomas cambian y usted o la persona siente que no tiene acceso a ningún médico de manera inmediata, pues lo ideal sería pues entonces que visite una sala de emergencia. Y, ¿verdad? Siempre lo ideal sería tener un plan en caso de necesitar ayuda, ya sea con familiares, incluso con vecinos. Muchas veces juegan un rol importantísimo en el cuidado de muchos pacientes. Entonces, dejando esto ya a un ladito, llegamos entonces al tema de la prevención. Que, ¿verdad? La prevención es fundamental para detener la propagación de la enfermedad del COVID-19. Lo ideal sería hablar con tu médico, poder aclarar esas dudas que tienes específicas, que tienes, ¿verdad? De tus condiciones médicas que padecen. Por otra parte, vivimos en una época, ¿verdad? Donde tenemos acceso a muchísima información y a veces es difícil discernirnos. Cuesta trabajo saber qué información leer, qué información prestarle más atención. Y lo ideal sería, ¿verdad? Conocer cuáles son los recursos confiables para informarnos, que incluyen, ¿verdad? El CDC, que tiene sus versiones en español, la Organización Internacional de la Salud, e incluso la Asociación Americana de Cardiología, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho el CDC. Para mí el CDC ha sido mi herramienta principal porque el CDC te da prácticamente hasta donde quieras llegar, desde información bien básica, hasta información bien profunda sobre los temas. Y por otra parte, el más importante es la vacunación. Este, actualmente, tenemos en el próximo slide, ¿verdad? Tenemos las tres vacunas que actualmente tenemos disponibles, que han recibido aprobación de emergencia por la FDA. Y no obstante, ¿verdad? Esta aprobación ha sido rigurosa y pasando por los pasos fundamentales de las pruebas clínicas y desarrollo de una vacuna para documentar, ¿verdad? Y garantizar que sus beneficios, ¿verdad? Sean mayores que los riesgos de administrar estas vacunas. Y la meta de ellas es reducir el riesgo de que personas desarrollen síntomas severos de la condición o requieran hospitalización. Este, actualmente tenemos tres vacunas, que son la de Pfizer-BioNTech, que está autorizada a personas mayores de 16 años, que requiere dos dosis en un intervalo de tres semanas. Tenemos la Moderna, que está aprobada para personas mayores de 18 años, que requiere dos dosis con 28 días entre medio. Y tenemos la Johnson, que es de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, ¿verdad? Este, se considera que la persona, este, ya está totalmente vacunada después de culminar la serie, ¿verdad? De recibir la dosis que requiera su vacuna. 14 días después de eso, dos semanas aproximadamente. Por ejemplo, si la vacuna de Pfizer requiere dos dosis, pues usted se considera vacunado dos semanas después que recibe la segunda dosis. Por otra parte, estos son como unos datos adicionales, ¿verdad? Que las personas que hayan tenido el virus de SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19, se pueden vacunar, ya que la inmunidad que provee, ¿verdad? Haber estado infectado con el virus, pues desaparece, ¿verdad? Y es temporal, así que estas personas se pueden vacunar. Entonces, en el próximo slide, ya los dejo con el Dr. Duconje, que va a entrar más a fondo en cuanto a estas vacunas. Gracias, Lorna, por tu excelente presentación. Quería poner un poquito en perspectiva algo que mencionabas de las estadísticas. Me parecía muy interesante, ¿verdad? Sobre todo la alta incidencia de condiciones cardiovasculares en nuestra población y específicamente cardiopatías isquémicas. Y estaba revisando en la literatura que hay datos que sugieren que los factores de riesgo para estas condiciones han ido incrementando desde el año 2010 en Puerto Rico y en Estados Unidos en general consistentemente con un promedio de un 17%. Estamos hablando de obesidad, colesterol alto, el azúcar alta, hipertensión, ¿verdad? Todas estas condiciones que muchas veces incluso se diagnostican como síndrome metabólico y que ponen en alto riesgo a nuestra población de padecer luego condiciones cardiovasculares como las que mencionaba. Así que, lamentablemente, no es solo que tenemos una alta incidencia, sino que el horizonte se vislumbra no muy alentador en el sentido de que va a continuar siendo un issue, un problema para la salud de la población que servimos acá en la isla. Y muchas de esas personas que tienen estos factores de riesgo también entran dentro de los grupos que van a estar más propensos a desarrollar una mayor severidad de la condición o secuelas más graves a consecuencia de la infección por el COVID-19. Mi interpretación va a ser corta. Yo voy a enfocarme principalmente en los problemas de seguridad que se han ido mencionando para las vacunas, sobre todo en relación con la coagulopatía o los riesgos de desarrollo de eventos trombóticos y los factores que pueden predisponer a desarrollar entonces una condición más severa en nuestra población, incluyendo los factores genéticos, que es el área donde nosotros más nos enfocamos en nuestros estudios, para hablarles un poquito de lo que estamos haciendo acá en Puerto Rico en términos de investigación en esa área. Estos son los dos tipos de vacunas principales, al menos de las que estamos utilizando acá, que son las de Moderna y Pfizer y la de Johnson & Johnson. La de Johnson & Johnson utiliza una tecnología que es basada en un adenovirus, es lo que se llama el viral vector vaccine, es una vacuna que utiliza un virus atenuado, modificado, ¿verdad? Lorna mencionaba hace un rato que los adenovirus también pueden producir miocardiopatía o que pueden aumentar el riesgo de inflamación en el corazón, pero este es un vector atenuado y eso es uno de los mitos que muchas veces hay de que si me pongo esta vacuna pues me voy a infectar con este virus. No, usted no se va a infectar con COVID, la vacuna no es el COVID, es un vector que va a incluir una molécula que se llama ADN que porta un mensaje para que sus células, las células de su cuerpo puedan producir una proteína que es la proteína S o las famosas espigas, ¿verdad? Que es la principal vía por la cual el virus entra a nuestro cuerpo y entonces de esa manera desarrollar anticuerpos que neutralicen el virus y eviten, por lo menos minimicen las consecuencias de la infección en el paciente. La vacuna de Johnson & Johnson utiliza esa tecnología al igual que la de AstraZeneca que se utiliza principalmente en Europa y otras partes. Y las vacunas de Pfizer y de Moderna que son las que más hemos utilizado acá en Puerto Rico utilizan lo que se conoce como la técnica del RNA mensajero, ¿verdad? Es una molécula de RNA que va dentro, ¿verdad? De una formulación, unos lípidos para que pueda, pues, entrar a la célula y allí entonces ese mensaje va a permitir que la célula produzca esas proteínas S o Spike para poder entonces desarrollar los anticuerpos neutralizantes. Esos son los dos métodos principales y vamos a ver después que en el caso de lo que utiliza adenovirus se ha asociado con más frecuencia a lo que es la aparición de coágulos que recientemente incluso obligó, ¿verdad? O llevó a los reguladores en Estados Unidos e incluso en Europa, antes con la de AstraZeneca, a solicitar a los proveedores de salud que detuvieran temporalmente la vacunación utilizando este tipo de vacunas, ya que hubo reporte de casos sospechosos. Hubo seis casos, ya subió a 15, pero inicialmente hubo seis casos sospechosos de formación de coágulos raros, ¿verdad? En zona rara del cuerpo, principalmente mujeres en edad fértil. Y en Europa ya los casos han subido, ¿verdad? El reporte de este tipo de eventos era 169. En abril 4 el reporte era que había 169 casos de coágulos formados, ¿no? Como consecuencia de pacientes que se habían vacunado. Quiero llamar la atención en dos aspectos. Primero, tenemos que poner los números en perspectiva, ¿verdad? O sea, poner las cosas en contexto. Son seis casos de cerca de siete millones de personas que han sido vacunadas utilizando esta vacuna. O sea, estamos hablando de que la probabilidad es uno de cada un millón de personas, ¿no? En Europa igual. O sea, estamos hablando de 169 casos en cerca de 34 millones de personas, ¿verdad? Que se han puesto la vacuna. O sea, que el riesgo de que se formen estos coágulos es bien bajo. Si lo ponemos acá, comparativamente, ¿verdad? Usted tiene más riesgo de desarrollar coágulos o de complicaciones por coagulopatías a consecuencia de una infección del COVID-19 que es por el uso de la vacuna. Entonces, uno tiene que poner las cosas en una balanza, ¿verdad? Y preguntarse, ¿qué quiero? ¿Quiero que se me forme un embolismo pulmonar? Como mencionaba la doctora Lorna Torres, que es una de las secuelas que puede aparecer a consecuencia de la infección del COVID-19, o quiero vacunarme, ¿verdad? Para evitar que eso ocurra. La probabilidad, obviamente, es de que casi 16 veces mayor, ¿verdad? En el caso de la infección del COVID-19 en comparación con la vacuna. Incluso hay cosas que a veces hacemos y ni siquiera nos detenemos a pensar, como por ejemplo, fumar o el uso de pastillas anticonceptivas en el caso de las féminas, que tienen también un riesgo de formación de coágulos, incluso mayores que el de la propia vacuna. Lo que pasa es que, obviamente, está en el spotlight, ¿verdad? Está ahora visto bajo una lupa porque es lo que está ahora más en debate. Y otro aspecto importante es que no necesariamente porque haya una asociación significa que hay causalidad, ¿verdad? O sea, el hecho de que se haya podido establecer un vínculo entre este riesgo de coagulopatía y la administración de la vacuna no significa necesariamente que sea la vacuna quien cause este proceso. Un ejemplo, claro, que me gusta a veces discutirlo con mis estudiantes es cuando uno piensa el hábito de fumar es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Y hay muchas personas fumadoras que les gusta tomar café, ¿verdad? Y entonces el café se convierte en un confounder, ¿verdad? Porque si usted hace una asociación y no corrige, ¿verdad? Por esto usted va a encontrar que hay una asociación entre tomar café y el cáncer de pulmón. Y el café realmente no produce, ¿verdad? Al menos que sepamos hasta ahora, no produce cáncer de pulmón. Lo que pasa es que está asociado con otro factor que sí es un elemento causativo o uno de los determinantes que puede llevar, ¿verdad? A cáncer de pulmón, que es el hábito de fumar. Así que, pues, tenemos que ver esto con cuidado, ¿verdad? De todavía no sacar conclusiones. Hay mucha confusión, todavía, ¿verdad? Hace falta muchos datos. Estamos en una pandemia que realmente nos ha sobrepasado y en un proceso de vacunación sin precedente en la historia, en un tiempo relativamente corto, masivamente se está vacunando prácticamente el mundo entero, ¿verdad? Otra, este virus. Ha habido una necesidad de actuar pronto, de actuar rápido y en la marcha estamos aprendiendo y estamos tomando, ¿verdad? Las acciones correctivas. Todavía no tenemos datos completos, sobre todo la información y sobre todo el hecho de que hay una distribución desigual de las vacunas, el hecho de que hay una incidencia que tampoco es igual a nivel de grupos minoritarios, grupos con acceso a salud y a recursos que son diferentes o dispares. Pues, también crea, ¿verdad? Unos issues en términos de cómo manejar la información y cómo tomar, entonces, las acciones. Como hay varios factores que pueden estar incidiendo, pues, obviamente, es importante estudiar cuáles son esos factores. Nosotros estamos llevando a cabo estudios acá en Puerto Rico para estudiar o para determinar cuáles son los factores genéticos que pueden predisponer para una mayor severidad de la condición, ¿verdad? O complicaciones en la condición de COVID-19 en pacientes cardiovasculares. Ya nosotros habíamos estado realizando estudios genéticos en la población cardiovascular de Puerto Rico, principalmente en pacientes que infartan y teníamos un acogorte de estudios de cerca de 600 pacientes cuando comienza, ¿verdad?, esta pandemia del COVID hace poco más de un año atrás, pues, tomamos la determinación de someter un suplemento administrativo al gran NIH que teníamos de los Institutos Nacionales de Salud a través del programa RCMI y, pues, obtuvimos esos fondos para entonces poder estudiar el rol de la genética y ver qué factores que están relacionados con la herencia, ¿verdad?, con lo que corre en la familia podrían estarnos precondicionando a responder adversamente o a desarrollar una mayor severidad en la condición. Sabemos que una de las cosas que más nos asusta es que no todo el mundo, ¿verdad?, le va igual. Hay personas que incluso son asintomáticos, no tienen muchos problemas y no les va mal, ¿verdad?, con el virus. Pero hay otros que ciertamente les va muy mal, ¿verdad?, rápidamente, pues, tienen que ser hospitalizados, hay que intubarlos, hay que asistirlos para que puedan respirar y, lamentablemente, algunas personas fallecen y algunos de ellos incluso como consecuencia de estas complicaciones o la formación de coágulos, algunos de ellos raros en una frecuencia no habitual y en sitios que no son muy comunes. Y ahora, pues, tenemos también la situación esta de la trombocitopenia trombótica. Trombocitopenia es un término que se utiliza para referirse a que las plaquetas están bajas, ¿verdad?, y hay entonces la aparición de trombos en pacientes que han sido vacunados con la vacuna, por ejemplo, de Johnson & Johnson, que se ha visto que ocurre en sitios principalmente en cerebro y abdomen, se acompaña a un bajo conteo de plaquetas, tiene similitud en síntomas a lo que se conoce como la trombosis inducida por histamina, que es un anticoagulante que se utiliza muy frecuentemente. Así que ni siquiera alguna de las opciones terapéuticas para tratar la formación de coágulos, los anticoagulantes lo que hacen es que licúan, ¿verdad?, hacen más fina esa sangre y evitan que esos trombos puedan seguirse moviendo y obstruir el flujo de sangre a zonas importantes de nuestro cuerpo, como los pulmones, el corazón o el cerebro. Se ha visto que es más frecuente en personas que son vacunadas con adenovirus modificado, como la de Johnson & Johnson y AstraZeneca. No sabemos todavía si el adenovirus podría ser un factor o hay una respuesta inmune exagerada. Hay datos que sugieren que cerca de un 40% de la población ya tiene anticuerpos contra adenovirus, contra otros adenovirus, ¿verdad?, porque es un virus que a veces aparece en catarro, ¿verdad?, o resfriado. Y aparece mayormente en mujeres en edad fértil, ¿verdad?, y aparece luego de 6 a 14 días posteriores a la vacunación. O sea, que hay unas características particulares en términos de poder identificar la condición y poderla tratar, ¿verdad?, y obviamente eso es un dato valioso para poder entonces enfrentar esta complicación o este side effect asociado a las vacunas, que ya podemos decir que tan reciente como en abril 23 se empezó de nuevamente a administrar la vacuna o autorizar el uso, ¿verdad?, de emergencia a la vacuna de Johnson & Johnson, porque los datos indican que el beneficio supera por mucho, ¿verdad?, el riesgo de poder tener estas complicaciones. Pero tenemos que seguir estudiando, ¿verdad?, tenemos que seguir tratando de entender por qué razón esto ocurre y por qué ocurre en ciertas personas, en ciertos grupos, cuál es la predisposición de estas personas. Y la genética puede informarnos mucho sobre eso. Y en nuestro laboratorio, acá en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, a través del programa RCMI, pues estamos haciendo ese tipo de investigaciones para poder entonces entender mejor cuál es el rol de la herencia, el rol de nuestros genes en esa predisposición a una mayor severidad de la condición. Hay otros estudios que otros colegas también están llevando a cabo, como la doctora Cadilla, la doctora Loida Meléndez, que también son del programa RCMI, que son ya en una población más general, nosotros nos estamos enfocando en la población cardiovascular. Y creo que los datos que podamos obtener de estos estudios con la participación de una muestra bien amplia de nuestra población, bien representativa de nuestra población, mientras mayor diversidad, mucho mejor para poder capturar esos eventos raros que no aparecen en la mayoría, pues vamos a poder estar en condiciones de hacer unas recomendaciones para poder entonces manejar de una mejor manera a estos pacientes y poder entonces utilizar de una forma más racional, más óptima, las vacunas y los tratamientos que van a estar disponibles. Con eso termino y bueno, le doy la palabra entonces a Irene para si hay algunas preguntas o algunos comentarios. Muchísimas gracias por esa presentación. Aquí verificando el chat veo que hay dos preguntas, una de Zoom y otra del Facebook, así que la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo la persona que haya tenido COVID debe de esperar para poder vacunarse? Sí, eso es una buena pregunta. Inicialmente se había dicho que las personas que habían tenido COVID debían esperar menos 90 días para vacunarse, porque usualmente se dice que más o menos este es el tiempo que provee inmunidad y haber estado infectado, pero sin embargo ya se describe que a los 14 días después de no tener síntomas ya se puede recibir la vacuna. La segunda pregunta que vino de la plataforma Facebook dice así, me parece que mencionaste que se empeora las personas con insuficiencia cardíaca porque hay una disminución de saturación de oxígeno y el corazón no puede trabajar para suplir. ¿La disminución de saturación de oxígeno se debe a los embosmos pulmonares o es que el virus de COVID ataca el corazón? Sí, esa pregunta me llamó la atención. Gracias por preguntar porque hay varias cositas mezcladas ahí y en realidad lo que se mencionó de lo del fallo del diaco es que la falta de oxígeno es por el envolvimiento pulmonar. La sangre tiene poca cantidad de oxígeno porque el COVID está infectando los pulmones, que es donde la sangre entra a bañarse de este oxígeno y si los pulmones están afectados no hay suficiente oxígeno en la sangre y el corazón sufre más porque no tiene el supply, o sea la cantidad que necesita. Y eso es uno de los mecanismos que se han descrito que podría exacerbar el fallo cardíaco. En cuanto a los embosmos pulmonares son complicaciones adicionales independientes que se han visto que pueden aparecer por infectarse, por estar infectado con el COVID-19. ¿Y qué era la otra partecita? Aquí hay otra pregunta. ¿De dónde se puede conseguir esa información de los 14 días? Porque han escuchado siempre el término de 90 días. Ok, si eso lo había leído en varias noticias y artículos, pero sí, por lo menos la información del CDC y de Mayo Clinic usualmente recomiendan por los 90 días. Ok, y entonces también en relación a esa pregunta a los 90 días, si tienen que hacerse una prueba antes de vacunarse. No, entiendo que no. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, ¿Alguno de los pacientes que le ha dado COVID hay evidencia que quedan con afección cardíaca partiendo de la premisa que nunca la tuvieron, o sea, anterior a la infección? Sí, pues por eso traje a mención lo de la miocarditis, que se ha visto que pacientes que no tenían anteriormente ninguna afección cardíaca desarrollan estas complicaciones por inflamación del músculo del corazón. Pacientes, usualmente los casos descritos han sido en pacientes jóvenes, en pacientes que no padecían de nada cardíaco. Ok. Un dato importante para complementar lo que mencionaba Lorna, hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Y ese proceso inflamatorio pues daña a muchos órganos, ¿no? Y la inflamación pues obviamente tiene unas secuelas luego para la salud y la funcionalidad de los órganos. Pero hay un dato importante, el virus sabemos que entra a la puerta de entrada de las células a través de un receptor que se llama ACE2, ¿verdad? Que es similar al receptor mediante el cual se utilizan, por ejemplo, fármacos, aunque es diferente, es un tipo diferente, pero es similar al de las enzimas convertidoras de diotensina, los receptores sobre los cuales actúan ciertos fármacos. Y estos receptores están en alta cantidad en determinados tejidos, incluyendo el tejido cardíaco. Así que uno de los órganos dianas para actuar el virus es precisamente el corazón y por tanto va a tener unas consecuencias. Depende obviamente de cuán severa haya sido la condición, pero va a tener entonces una consecuencia sobre esto. Ok. Aquí tenemos cuatro preguntas adicionales. Una es sobre si la vacuna china no tiene efecto secundario. Quisiera, antes de continuar con esa pregunta, estaba aquí revisando. Y el CDC habla sobre que las personas pueden esperar a vacunarse una vez ya hayan descontinuado su aislamiento y se hayan recobrado de los síntomas de haber tenido COVID-19. Así que en relación a los 90 días versus 14 días. Ok, gracias. Y entonces... Tiene que ser un poquito complicado porque no hay muchos datos. Ellos no han ofrecido mucha información. Igual pasa con la Sputnik rusa, Sputnik V, que es también una vacuna a base de adenovirus. No se ha publicado mucha información. Los chinos tienen como tres vacunas que han estado utilizando, entiendo, mayormente en su población y también en otros sitios. Pero no hay mucha información, al menos yo no he visto, no sé, Lorna, si has visto algún reporte sobre la seguridad de las vacunas chinas o los estudios que hayan hecho con estas vacunas. Lo que ellos reportan es que es segura, ¿no? Y que sus datos indican que es una vacuna segura. Por ejemplo, en el caso de la vacuna rusa, Sputnik V, ellos no han reportado ningún evento de trombosis, trombocitopenia trombótica, como el caso de las vacunas de AstraZeneca y el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, a pesar de que son bastante similares en términos de la tecnología que usan. Ok. Ok. La próxima pregunta es si la vacuna Johnson & Johnson seguirá siendo confiable. Sí. Sí, sí, definitivamente. De hecho, mencionaba que el 23 de abril ya le dieron de nuevo el visto bueno para que se recomenzara a vacunar a la población. Ahora, obviamente hay que tomar en consideración que hay un grupo, principalmente en el caso de mujeres en edad fértil, que podrían estar en un riesgo de desarrollar estos coágulos raros. La probabilidad es bien baja. Es como hacerse la pregunta. Hay un riesgo cuando mujeres en esta edad utilizan los anticonceptivos. se les informan, se les notifican y aún así, pues, hay mujeres que lo siguen utilizando, ¿verdad? Porque el beneficio versus riesgo, ¿verdad? Como todo en la vida, ¿verdad? Les lleva a tomar una decisión en utilizarlo o no. Aquí igual, o sea, lo importante es educar y que la gente entienda que el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el riesgo de vacunarse y desarrollar entonces un coágulo. Así que yo entiendo que sí, que la contestación es que sí va a seguir siendo segura y debe ser recomendada, ¿verdad? Que las personas que tengan la oportunidad de vacunarse con la vacuna de Johnson & Johnson o de cualquiera de las otras que están disponibles, o Pfizer o Moderna, que lo hagan. Excelente. Aquí tengo otra pregunta que es relacionada a la vacuna, que menciona si cuando me toca recibir la segunda vacuna, me indican que ha sido pospuesta esa dosis, ¿qué debo hacer? Hay una ventana de tiempo, hay una ventana de tiempo que, por eso, usualmente se recomienda, no sé cuál vacuna será, ¿verdad? Pero si se refiere a la de Pfizer o de Moderna, se recomienda un periodo entre 21 y 28 días, pero no significa que si por alguna razón de fuerza mayor se canceló, que haya perdido ese ciclo de vacunación, puede posponerse y yo no tengo claro exactamente cuánto es el límite, ¿verdad? Pero en algunos lugares lo han extendido hasta cuarenta y tantos días, ¿verdad? Posterior a haber recibido la primera dosis. Porque la segunda dosis es un reforzamiento de la primera, ¿verdad? Es para, incluso se habla de la posibilidad de que podamos hasta necesitar una tercera dosis, ¿no? Que sería aproximadamente un año, todavía eso no está del todo claro y todavía no se ha determinado si va a ser para todo el mundo. Pero básicamente la idea es un reforzamiento y sabemos que los anticuerpos, pues, persisten por un periodo de tiempo, ¿no? Considerable y unido a eso hay que tener en cuenta que aunque los anticuerpos puedan ir desapareciendo con el tiempo, eso va a variar de una persona a otra, las células que producen estos anticuerpos, ¿verdad? Los linfocitos van a mantenerse, ¿verdad? Y pueden tenerle el mensaje, todavía eso no está del todo claro, pero es muy probable que esos linfocitos todavía mantengan esa información para eventualmente, si volvemos a enfrentarnos al virus, pues, puedan activarse y producir entonces nuevos anticuerpos. El proceso de vacunación no es más que un proceso de inmunización activa. Es para tu sistema inmune, para que tu sistema inmune haga lo que normalmente hace cuando se expone al virus, ¿verdad? En un escenario real. Lo único que es lo hacemos con una variante atenuada para que no nos enferme y darle la oportunidad a nuestro sistema de poder, entonces, activarse convenientemente y estar preparado para cuando se enfrente a la vacuna. Por eso es que a veces cuando hay personas que se vacunan van a tener fiebre, escalofrío. Eso no es más que tu cuerpo respondiendo, activándose. Eso es bueno. Eso significa que tu cuerpo se está activando y está produciendo entonces una respuesta inmune, que es lo que queremos, ¿verdad? Con el proceso de vacunación. Muy bien. Tenemos dos preguntas para entonces poder cerrar esta charla. La primera es, ¿qué estudios diagnósticos deben ser realizados para descartar daños post-COVID y en cuánto tiempo? Sí, eso es verdad, una pregunta bastante compleja porque usualmente estas afectaciones se buscan si la persona tiene síntomas, ¿verdad? O si tuvo, por ejemplo, en el caso de la miocarditis, estas personas presentan síntomas adicionales como fatiga, ¿verdad? Asociada, ¿verdad? A la función cardíaca, se les hacen ecocardiogramas, si la sospecha es grande, ¿verdad? Pero usualmente no hay un tiempo definido entre cuánto tiempo, si te dio COVID, tú deberías buscar estas condiciones y en realidad, ¿verdad? Es que se utilizan como biomarcadores, se han visto de daño cardíaco, pero al menos que el paciente no tenga un síntoma o que tenga alguna afectación clínica, pues no se hace algo más allá por el momento. Y entonces la última pregunta es si los pacientes asintomáticos de COVID a largo plazo pueden tener problemas cardíacos. Ah, ok, sí, esta pregunta la estaba contestando también por el chat, que es que, ¿verdad? Usualmente los pacientes que se han estudiado son pacientes que ya tenían afectaciones, ¿verdad? Del corazón, enfermedades previas, ¿verdad? Que se exacerbaron sus condiciones o, ¿verdad?, tuvieron manifestaciones severas como, ¿verdad?, miocarditis, ¿verdad? Pero en pacientes asintomáticos, por lo menos yo no he visto, ¿verdad?, que hayan casos o estudios reportados y, ¿verdad?, la mayoría de los síntomas, ¿verdad?, o el riesgo de desarrollar estas complicaciones ocurre cuando hay enfermedades con síntomas, porque entonces, ¿verdad?, comienza toda esta cascada de inflamación, comienzan todas estas otras cosas a ocurrir, ¿verdad?, que pueden entonces aumentar el riesgo de que ocurran. Excelente. Pues ya yo creo que con eso se contestaron todas las preguntas que se hicieron. No quiero cerrar sin antes mencionar que hay muchos comentarios en el chat de que una presentación excelente, un tema bien pertinente. Así que muchísimas gracias de nuevo a los panelistas por sacar de su tiempo para charlar con nosotros. También quiero agradecer a los organizadores, tanto del Centro de Investigaciones Colaborativas en Disparidades de la Salud, también conocido como el programa RCMI que mencionaba el doctor Hugo Conge, y miembros del Fideicomiso de Salud Pública, así como ustedes, el público, que se conectaron a través de Zoom y a través de Facebook Live. Así que muchísimas gracias. Esperamos que esta conversación haya sido una experiencia de aprendizaje y reflexión. Y para las personas que se conectaron en Zoom, estén pendientes para que puedan llenar la encuesta de evaluación de la actividad. Así que con eso nos despedimos. Buenas noches y muchísimas gracias a todos. Gracias, y muchas gracias Irene y a todos por la invitación. Saludos. Gracias, buenas tardes.